Ya llevo unos 5 años más o menos haciendo talleres con Enrique, continuado digamos, y es un espacio que para mí desde el primer día lo celebré primero como una sorpresa por encontrarme leyendo, debatiendo y escribiendo en mi propia lengua, en Londres, con otras personas de América Latina y España, y a partir de ahí me enriqueció muchísimo por esta diversidad que presentaba la clase o las diferentes clases, me ayudó también a tener unas miradas externas muy valiosas, la de Enrique pero también la de compañeros y compañeras, que espero hayan mejorado mis textos y espero yo con el feedback, con la retroalimentación haber mejorado los textos que he hecho con Enrique son muy ricos y son muy efectivos porque él tiene mucha paciencia y tiene las cosas muy bien estructuradas, entonces cuando él nos presenta el trabajo, nos presenta digamos textos que nos muestran ejemplos de lo que queremos y aparte de todo él siempre está dedicándonos tiempo en la corrección, en el estilo, en la ortografía, entonces como que trabajamos una vez y otra vez y otra vez, los talleres con Enrique son muy efectivos por todos los textos que él tiene que afortunadamente ahora los recuperó, recopiló en este libro que está sacando al mercado. Tanto de aprender un poco más sobre sobre la narrativa y aprender estructuras y técnicas que hemos experimentado en el taller y que no sólo hemos aprendido la parte teórica sino que también hemos hecho muchísimas prácticas y ha abierto mi forma de entender la escritura de una forma muchísimo más amplia y definitivamente ya no leo igual que leí antes, tengo mi visión ahora mucho más y mucho menos inocente de lo que era antes y la verdad es que todos los ejercicios que hemos hecho en clase y todas las estructuras, las técnicas que hemos aprendido y también el feedback, como ha dicho también Leste, de las compañeras, pues la verdad es que ha sido muy, de muchísima, de que me he llevado yo del taller es poder poner a prueba mis propios escritos, creo que hay una gran diferencia cuando uno tiene, cuando uno se propone llevar un texto para que lo lea un grupo y esto lo enseña a uno a adquirir un poco más de confianza en lo que uno crea y creo que es importante, pues ha sido muy valioso tener puntos de vista no sólo de Enrique sino de los otros integrantes del curso.